A pesar que estamos en una crisis sanitaria, hay probabilidades que el gobierno no convoque a elecciones el próximo año. Sin embargo, los comicios es la única salida, afirma el excarcelado político Marlon Powell. Yo creo que el gobierno sandinista está calculando fríamente que eso no suceda y se está enredando más. Además, lógicamente la población ya se convenció que es la única salida viable, una salida electoral, lógicamente con todas las condiciones que el caso requiere. Pero estos están calculando a otra cosa, a ellos les conviene. Según ellos, el río revuelto garancia de pescadores. Sin embargo, la población está a la expectativa y algo debe suceder o tiene que suceder sin ecuador. No, Nicaragua necesita su liberación. Existe un limbo y existe una situación que no está definida. No hay una definición por las condiciones sanitarias, las condiciones políticas, no solamente en Nicaragua, en el mundo entero. Sin embargo, ojalá Dios permita la sabiduría, el carácter suficiente de este pueblo y que las autoridades, entre comillas, reflexionen y que acepten que debe haber elecciones lo más pronto posible, independientemente de que sea un sobreesfuerzo, pero que este pueblo ya necesita salir de este atolladero que lo tiene desde hace rato. Powell agrega que la unidad en Nicaragua está avanzando, pero a un paso lento. Pienso que la unidad en Nicaragua está avanzando, quizás a un paso lento. No obstante, se puede interpretar como que sí, pues hay un avance. Para algunos o para muchos, incluyéndome este servidor, incluyéndome yo, perdón, consideramos que el último acontecimiento, que es la unificación de algunas fuerzas políticas, de algunos en lo personal, yo tengo mucha simpatía, mucho respeto. En otros, dudas. Y en otros, sinceramente, pues, rechazo. Porque considero que algunos partidos están al raíz. La voluntad genuina de lucha libertaria de este pueblo nicaragüense, que lo ha demostrado en el mundo entero, es clara. Entonces yo creo que sí, la voluntad, pues, deponiendo algunas actitudes, entonces yo creo que sí, es un factor de voluntad, de corazón, de conciencia de este pueblo para enfocarse en ese objetivo que es erradicar al gobierno que está de turno, usurpando el poder y que verdaderamente existe un Estado de Derecho para todos los nicaragüenses. Noticias 12, Darlen Tellez.